Shalom. Hablemos un poco acerca de Etiopía. Tenemos que establecer el hecho de que todas civilizaciones fueron formadas por, bueno, al menos después del diluvio, todas fueron formadas por etíopes. Entonces, y es importante, no debería de ser, pero por el hecho de que la gente se quiere imaginar falsedades y quieren rechazar, aceptar que gentes negras tienen todo que ver con la Biblia, del principio al final. Y de hecho, que Etiopía tiene todo que ver con profecía, desde Génesis 2 hasta el final de las Escrituras. Y tenemos que establecer estas cosas porque existen falsos rumores de que la gente negra es inferior, aunque se dice que, oh, ya no hay racismo. Las cosas están peor porque ahora el racismo está oculto. Ahora la gente ha aprendido a ser hipócritas cuando se trata acerca de su racismo. Han aprendido que no pueden expresarlo en áreas públicas, pero guardan a sus hábitos, a sus malas costumbres. Aquí en los Estados Unidos, si eres quien seas y matas a una persona negra, no eres castigado por ninguna razón. No es ninguna casualidad. O sea, este último año han estado matando a agentes negras, los mismos policías, con una frecuencia no increíble porque esto siempre ha sucedido. Y sucede más de lo que hablan en las noticias. Pero bueno, no queremos entrar en eso. Solamente es un ejemplo de cómo es una fantasía decir que el racismo ya no existe. Nunca se ha declarado, para empezar. Nadie ni siquiera quiere confrontar o declarar el hecho de lo sucedido. Mucho menos confesar que lo que hacen está mal y mucho menos que eso revelar a todos que siguen en sus costumbres de mal. Bueno, es una pérdida de tiempo esa plática, pero desafortunadamente es la realidad de la situación. El racismo existe igual o más fuerte que nunca. Así es que, por causa, rechazan, recibirá a Jesús Cristo en su forma natural, es decir, él tomando en él, siendo Dios, el cuerpo y la apariencia de uno que es como hijo de Etiope, o es decir, negro. Y por extensión rechazan al rey de Reyes de Etiopía, león conquistador de la tribu de Yuda, Padre Santo, él quien es el que es Dios, manifestado en nosotros en estos últimos días, como la primera fuerza de la Trinidad, quien ha resucitado al Hijo Jesús Cristo, quien lo ha librado de falsas acusaciones y lo ha juzgado justamente libre de todo pecado que el mundo se ha imaginado. Y que ha inculcado o ha entregado a ese buen hombre. Haile Selassie primero lo aclara de todos esos cargos, lo libra de todos esos cargos, limpio, perfecto y puro, para ser salvos eternamente. De hecho, como dice el libro de Hebreos, para todos aquellos quienes lo buscan esta segunda vez, a salud, quien lo pueda recibir. Por esta razón, vamos a dirigirnos al libro de Génesis, capítulo 10, y hablemos acerca de estas son las generaciones de los hijos de Noé, Shem, Ham y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Verso número 6, los hijos de Ham, Cush, que viene siendo Etiopía, Etiopes, y Mitzrayim, Egipto y Put, Libia y Canaán. Canaán creo que eran los filisteos y los filisteos y los de Kaptor y algunas otras gentes. Ahora, en los tiempos antiguos, Egipto se reconocía con los símbolos de K y M, como Ham. No necesariamente esto representaba nomás el estado de Egipto moderno, sino todos aquellos de los hijos de Ham, creemos nosotros. Y esto incluía el norte de África, las áreas que hoy en día se reconocen como Palestina o Israel, incluso el sur de África y Arabia. Todo esto yo digo que es a lo que se refería, bueno, de hecho, Kemet o Ham, como se nombraba Egipto, era Egipto inferior. Y Egipto inferior es hacia el norte. Egipto superior es hacia arriba, las altas montañas de Etiopía, pero hacia el sur, donde empieza el río Nilo. Se dice que todo de Egipto superior hacia el sur, toda esta tierra era Etiopía, incluso Arabia. De hecho, el océano Atlántico, hay muchos mapas que todavía existen que lo llaman el océano Etiopía. Y cómo esto iba a ser, al menos que Etiopía abarcaba las completas tierras de África hasta la costa del oeste. Y Arabia tenemos que mencionar que también es parte de Etiopía. Y Arabia habría sido del desierto Sahara, más hacia el norte y al oeste. Y Egipto tal vez abarcaba, pues, las áreas que hoy en día todavía se reconocen como Egipto. No tenemos las fronteras con exactitud, ¿verdad? Pero en algún tiempo en la historia, más o menos así era la representación de estos hijos que son de Ham. Y claro, todos son negros. O café de distintos tonos. Ahora dice, y los hijos de Cush, Seba, Jabila y Zabta, Rahamá y Zabteca. Y los hijos de Rahamá, Shiba y Dedan. Y todas estas áreas, todas estas gentes son lugares en África y en Arabia. Yemen, Meroe, todas estas son provincias de los hijos de Cush, de Etiopía, que es hijo de Ham. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabeza de su reino. Ahora, antes de que continuemos, tenemos que mencionar que se nos dice muy claramente que Shem se quedó en Arabia, en Etiopía. Pero los demás expandieron sus fronteras, se podría decir. Shem se quedó en el oriente, en la historia original. Ahora vemos que Nimrod es, siendo hijo de Cush, que es hijo de Ham, es negro. Él fue quien empezó a ser grande en la tierra. Y la cabecera de su reino es Babel. En otras palabras, se fueron las civilizaciones de ser civilizaciones del río Nilo. Ahora Nimrod se apartó para ir al río Eufrates y empezó Babilonia. Y Erec, y Ahad, y Calne, en la tierra de Shenar. Ahora estas son la creación, la formación de las civilizaciones alrededor del río Eufrates. Es por India, Persia, y vemos algo que sucede aquí. Y dice, y de aquí esta tierra salió a Sur. Una traducción mejor, es decir que Nimrod, después de establecer este reino, se fue derecho hacia arriba, a Siria, a Shur, y edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Calá. Y a Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Entonces, Nimrod, un etíope, civilizó todas las civilizaciones juntas al río Eufrates. Y aquí vemos como Etiopía, prácticamente, son quienes de ellos ha engendrado la mayor parte de civilizaciones o grandes ciudades de las cuales todavía reconocemos por su nombre. En estos tiempos, claro que solamente vemos las ruinas, pero no deja de ser ruinas de civilizaciones antes grandes, construidas por el mismo Etiopía, Nimrod, hijo de Cush. Y pues no creo necesario continuar, aunque da una descripción de los hijos de Mitzrayim y de Canaán. Pero solamente queríamos introducir, pues, la verdad, porque la verdad es la verdad.